Muy buenas noches, aquí comienza, como todos los viernes, el programa Fundación Los Nonos. Ya están con nosotros quienes realmente siempre nos están acompañando. Ella es Eva Duarte y, por supuesto, con su equipo de siempre, Delia Mictuar. Dicho esto, ellos nos van a contar qué novedades tenemos hoy desde la Fundación Los Nonos, cada vez creciendo más en contención a los adultos mayores. Así que muy buenas noches, Eva. Buenas noches, Delia. Buenas noches, audiencia. A todos los que nos escuchan y nos ven, un gran abrazo. Y estamos aquí para contarles muchas novedades y muy lindas cosas que se están realizando en la Fundación. Buenas noches, Delia. Buenas noches, buenas noches, audiencia. Buenas noches, amigos que siempre nos siguen. Es muy feliz de estar nuevamente acá en el programa y contactándose con ustedes. Espero que sea de su agrado porque tenemos buenas noticias. Qué lindo. Y bueno, vamos ahí de lleno entonces a chusmear, che, como dicen los muchachos de la calle. Vamos a chusmear ahí. Qué está pasando hoy en la Fundación Los Nonos, qué novedades tenemos y cuáles son las perspectivas. Está creciendo la Fundación y más que nada institucionalmente. Qué lindo. ¿Por qué? Porque durante un tiempo no se hizo las cosas como correspondían. Ajá. Entonces, en este momento que tenemos personal y personas que se dedican a una programación y a una institucionalidad. Entonces lo hacemos bien, como tiene que ser. Perfecto. Nosotros por ahí no estábamos capacitados para hacer tanto. Y bueno, fuimos hasta que encontramos las personas apropiadas. ¿Y qué tienen para contarle a la gente qué es lo nuevo, qué es lo que tienen preparado para hacer? Estamos creciendo con el coro y con los profes de música. Están viniendo muchos adultos mayores a aprender, a perfeccionarse con los instrumentos. Cada uno trae su instrumento y trae su bagaje y sus ganas y su interés, digamos. Qué lindo. Entonces, la profesora es muy didacta, muy versátil, muy de todo. Entonces, ella le está encaminando. Aparte, tenemos otros profesores también, ¿no es cierto, Delia? Sí. También que eran profesores de la Escuela de Música. Mirá. Así que... Y que ya están jubilados. Ya están jubilados. Ya están jubilados, pero ellos nunca abandonan su profesión, lo que les gusta. Y entonces vienen a apoyarnos a nosotros, a brindarnos lo que ellos saben. Que eso es realmente, es un despojarse y dar a lo demás. Y en este caso, por ejemplo, a los adultos mayores, lo que él sabe, lo que él sabe enseñar. Él también se ha dedicado a los chicos. Ajá. Pero ahí con nosotros, con los adultos mayores, es como que nunca creo que... Sonia tenía siempre su ilusión del coro. Sí. Pero bueno, no se presentaban las oportunidades, porque siempre tiene que ser alguien que sabe, la que conduzca. Y esta señora se presentó un día de paso, preguntó qué hacían y esas cosas y se ofreció. Así que ella también acompaña a Sonia en las coreografías, por ejemplo, a darnos el ritmo, diría. A desarrollarnos, porque todo ritmo tiene un desarrollo. Y ese desarrollo, a veces, con Sonia no podíamos enganchar. Sin embargo, la profesora lo hace tan fácil que con ella parecería que aprendemos más rápido. O nosotros es alguien nuevo y entonces nos ocupamos. Pasa que a Sonia ya la conocemos. ¡Nemasiado! A Sonia y a Mario, a los dos. A los dos. Entonces, siempre es así. Cuando viene alguien nuevo y acompañándoles, porque ellos estaban un poco agotados ya, porque eran muchas las tareas que realizaban ellos dos solos. Y entonces, que hayan venido estas personas, porque ya son varios los que le están apoyando. Entonces, a ellos le alivia mucho la tarea. Sí, totalmente. Sí, sí. Y traen el conocimiento para ampliar lo que es en realidad los nonos. Sí, totalmente. Porque a uno le puede gustar el baile, otros no. Y vienen para el coro. Y no obstante, también se prenden en el baile. ¡Mira! También. Sí, también. También. Y eso está bien porque es liberador, así como es liberador la música. Bailar. Bailar. Que ellos también nos acompañen. La verdad que me gustó mucho. La verdad que nosotros creemos que esas personas nos mandó los ángeles, Dios o algo especial. Porque son personas muy versátiles, muy capacitadas también. Lo mismo que el de Tai Chi. El de Tai Chi nos enseña todo lo que sea la gimnasia en sí. Pero también nos instruye emocionalmente. Ajá. Y eso parece que no, pero ayuda muchísimo al comportamiento, a la integración de cada uno de nosotros. Y poder algunas veces socializarnos nosotros, entre nosotros. Porque siempre hay algunos malestares que molestan. Ajá. Bueno, eso se terminó todo. Estamos realmente en una etapa muy superadora. Bueno, espero que sea del agrado de todo que nosotros informemos esto. Porque realmente es como nosotros nos sentimos tan bien adentro de la comparsa. Cada uno de los logros de nuestros profesores también son nuestros logros. Claro. Sonia y Mario terminaron una capacitación de ECOUS. Ah, qué lindo. Y lo hicieron por Zoom. Fue intenso, dice, porque prácticamente todo el día le tenían esclavizado por la computadora. Pero bueno, sacaron muchos beneficios de eso. Y tenemos que ponerlo en práctica. Sí. Y eso ayuda mucho con la profesora de música y el de Tai Chi. Claro, a ellos como coach ahora tienen más exigencia, tanto ellos como nosotros ahora. También, sí. Porque ellos conocen ahora, están conociendo mucho más del conocimiento que tenían. Porque siempre cada certamen tienen también... Su reglamento y sus leyes. Claro. Y ellos también se capacitan en todo ese tipo de baile, del certamen que nosotros representamos en ese momento. Y ahora ella ha hecho, y Mario, el curso de coach internacional. Entonces, a eso ellos le dan muchas herramientas. Pero dice, también tenemos la contra de las exigencias que vamos a tener nosotros como bailarines. Pero hemos avanzado mucho, creo, con el tema del baile, de las coreografías, de memorizar. Porque tanto el coro nos abre la cabeza, el Tai Chi también. Y ahora también están haciendo mucho hincapié en la salud, en la alimentación china. Ah, qué lindo. En el autoconocimiento, el autosanarnos. No decimos que dejamos al lado los medicamentos, no, nada. Nada, pero tener la mente positiva, ¿viste? Pensar, ser más positivo. Qué lindo eso. Porque, viste, que vos sos grande y decís... No, yo nunca tuve ese pensamiento, pero sí que sé que mucha gente lo tiene. A mucha gente lo tiene. Y ahí también lo han experimentado, decir, yo no puedo, a mí no me sale. Y yo había escuchado de un neurólogo decir que ese pensamiento no tenemos que tener nosotros. Por ahí no te sale. Pero aparte, por ser persona adulta, Delia, y vos debés tener la experiencia, igual que Eva, igual que muchos de la edad nuestra, ya el solo hecho de escuchar, ya nos amañamos para hacer las cosas. Sí, exacto. Ya tenemos la experiencia de haber hecho algo parecido, entonces, como que asociamos y lo llevamos a la práctica. Y es como, guau, pero vos eras bailarina. No, lo que pasa es que lo estoy haciendo así porque más o menos asocio la música, el ritmo. Sí. Y después es contagioso también con los otros adultos mayores para que se sientan incluidos. Sí. Exacto. Así es. Pero siempre por ahí, creo que todo lo humano, por ahí, lo primero que se presenta es un pensamiento negativo. Sí, sí. Es más fácil, creo, que el pensamiento negativo que el positivo. Pero lo importante es que ellos nos estén recalcando. Y justamente este profesor de Tai Chi, él con su conocimiento, nos está... Entonces, esa parte creo que le alivia mucho tanto a Mario o a Sonia. Totalmente. Que nos cambie el pensamiento. Sí. Sí. Porque sí, conozco mucha gente, muchas compañeras, a lo mejor no han bailado o han bailado de jóvenes, pero dicen que el cuerpo tiene memoria. Pero de cualquier manera, esa apertura que nos ha dado él de decirnos, no, ¿cómo que no podemos? Si nos han demostrado que hay ejercicio, que lo hacemos. Claro. Que nunca hubiéramos pensado. De hacerlo y lo hacemos. De hacerlo y lo hacemos. Que si viviera Brulia estaría celosa usted. Sí. Ya lo creo que sí. Y nos da una seguridad, sí, del andar por la calle, por muchas situaciones. Eso a mí me gustó, la seguridad que me da a mí, el salir a la calle con esos conocimientos. Sí. Porque, ¿sabes qué? Viste que somos fáciles de tropezar. Sí. De muchas cosas. Y le enseñan a caer también. Y también. Sí. Claro. Porque... No, pero... No, pero... Salió, salí indemna, si querés. Quiere decir que está bien. Que estaba bien. Estaba bien. Aprendió la lección. Está bien. Qué buena ley. Sí. No, pero es lindo esa contención de los adultos mayores. Y más como dice Eva. Es lindo aprender a sociabilizar porque se va institucionalizando las cosas. Y entre todos se van acompañando. Y aparte el adulto mayor que lo escucha también quiere participar porque parece mentira, pero aunque todo esto que uno hace, que lo toma a veces como chiste y que a muchos otros le dicen, che, mirá esos viejitos, qué mierda, qué no se va a la casa. Pero lo que pasa es que esos viejitos, como dicen muchos, están evitando tener Alzheimer, están evitando tener problemas de hueso, están evitando andar con bastón o andar con trípode, o están evitando depender de otro que lo acompañe a tal lado. Y vos decís, pero tienen 70, 80 años y andan solos. Y sí, porque están activos. O sea, el cuerpo envejece pero la mente se mantiene joven. Y sí, totalmente. Pero aprendemos a cuidar nuestro cuerpo también, ¿eh? Tal cual. A mantenerlo saludable. Que es lo que tendríamos que haber hecho cuando éramos jóvenes para llevar una vejez tranquila. Sí, sí, sí. Que muchos no lo hacen, ¿eh? Pero un buen consejo es lo que ustedes dan. Sí, sí. Porque... Realmente, Eduardo, es algo lindo porque cuidamos nuestra salud. Exacto. Porque decimos, tenemos que ir a bailar con él en una iglesia, en un lugar. Sí. Siempre a nosotros nos lleva a nuestro tiempo el vestuario. Claro. Colocarnos en el vestuario. Sí, señor. A veces Mario se la ingenia y nos podemos sentar. Claro. Él busca la forma porque tampoco quiere que estemos parados. Pero a veces no se puede. Exacto. Entonces, nosotros también tenemos que buscar estar en forma para que tengamos resistencia para estar parados. Pero hay que saber pararse y estar parados porque vos si estás haciendo lo que practican en Tai Chi, estando parados pero flexionando los tobillos, flexionando las pantorrillas, haciendo un poco de movimiento, el tiempo se te va y la sangre circula. No es que está estático como una escultura ahí. No. ¿Me entendés? Y llevado a eso, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Hay alguna movida bailable este fin de semana o las que vienen? No, la semana que viene, pues el 18. El 18, el día de la escarapela. El día de la escarapela. Nosotros vamos a repartir escarapelas en la peatonal. Mirá vos. Vestida con nuestro vestido. Ay, qué linda. Y no me van a decir que van a tener el vestido de ese tipo argentina que tiene. Por supuesto, con eso vamos a decir. Guau, qué linda. Le invitamos a la gente que vaya a la peatonal. ¿A partir de qué hora, Eva? Sí, no tenemos todavía. Pero vamos a decirle que a partir de las 10 de la mañana. Sí. Ahí está. A partir de las 10 de la mañana usted va a ver recorrer por la zona de la peatonal a los integrantes. No sé cómo estar con los coaches, si van a ser a la mañana o van a ser a la tarde. Ah. Ese es el tema. Claro. Porque sus tiempos y sus ocupaciones, porque ahora tienen que estar permanentemente pendientes de los horarios de los demás también. Y sí. Pero por ahí se podría hacer en dos tandas. A lo mejor sí. Claro, cosa que hay gente que camina a la mañana y hay gente que camina a la tarde. Entonces, che, pero está a la mañana, uh, yo no puedo porque yo estoy a la tarde. Y bueno, a la tarde también pueden estar. Sí. Entonces, circular por la peatonal, eh, como lo hacía por aquel entonces en 1810 French y Beruti, van a estar la comparsa a los nonos, che, para que ustedes puedan. Y acá estuvo Alejandro Bufa, el profesor de danza, que tiene una academia de baile, y que es subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Resistencia. Y estuvo recordando con beneplácito y mucha alegría ese día de corzo que hicieron ustedes, el desfile ahí en la calle Fabriciano Gómez en el Parque Ove Febrero. Qué aplauso que recibieron, qué alegría, y qué incentivo para ustedes eso, eh. Por supuesto. Sí, una fiesta fue. Muy, muy lindo. Y un día espectacular, a pesar del calor, porque hacía calor ese día, pero era tanta la alegría que tenían la gente y que acompañaban a bailar, eh. Ajá. Salían a bailar con nosotros y querían bailar con nosotros, así que bueno, este, fue muy lindo, muy emocionante, para todos. Qué lindo. Para todos. Porque sinceramente a veces uno va a un lugar, eh, bueno, nosotros siempre somos bien recibidos en todos lados. Sí. Hemos estado en el Parque de la Democracia, varias veces estuvimos en los carnavales del año pasado. Ajá. También, que fue muy lindo, eh, y ahora este año, acá en, en el Parque 2 de Febrero, eh, pero fue emocionante, porque habían, eh, personas que venían de otros lugares. Mirá. Que nos habían visto, y bueno, y llevaban filmaciones, porque también tienen en Buenos Aires, ponéle, hablé con una señora de Buenos Aires, que tienen un centro jubilado. Ajá. Y dice, mirá lo que podemos hacer nosotros. Guau. Dice, claro, porque ellos allá, quizás de un centro jubilado se mueven más que acá. Sí. Porque acá es porque estamos los nonos, pero hay centros jubilados que eran sus. Los de Buenos Aires viajan mucho. Sí, y ellos hacen fiestas, hacen baile, hacen muchos beneficios. Y acá los centros jubilados y casi se, era el tema más de repartir en la mercadería. La mercadería, sí. Ajá. Y, bueno, había médicos a veces, bueno, pero muy poquitas cosas le brindan. Y... Ahora el que está resurgiendo es el de Villa, de Villa Chica. Ah, mirá vos. Sí. ¿Se está motorizando? Sí, se está motorizando. Ajá. Pero está viniendo el señor Fantina ahí en... En ese centro. En ese centro, sí. Y está teniendo buena... Volvieron a juntar la gente que tenía, porque ese centro tenía mucha gente. Sí, muchísima. Y estaba su mamá. Sí, sí, yo también. Ajá. A veces me pregunto yo, ¿será que no pueden dejar de mezclar la política con la asistencia a la gente adulto mayor? Porque yo me acuerdo que muchas dirigentes políticos están con los centros comunitarios. Pero yo me acuerdo cuando vos contabas, Eva, que vos manejabas un centro de jubilados y que realmente era, guau, qué hermosura y que se movió un montón en Villa Río Negro. Mucho, mucho. Y después por parte de local se cerró. Sí, 450 personas teníamos de asociados. Mirá vos. Esos asociados... ¿Queron solos después? Decía, primero empezamos con una cuota chiquitita. Sí. Después fuimos agrandando, pero el tema era que a lo último ya la mercadería era muy magra. Qué triste, ¿eh? Qué triste jugar. Pero Pami nos ponía muchas leyes y no insistía por los proveedores, no que fulano, no que mengano, y no nos daba los presupuestos. Y era para robar plata en Río, porque así fue el gobierno ya en todos los tapas de diario. Hoy la condenaron a Ida Llana, se demayó en el juzgado porque se sintió supuestamente con calor. Pero yo creo que la justicia llega tarde, pero llega. Y por más poco o lo que sea, ya no podés andar con la frente alta por la ciudad. Sí. Porque todo el mundo ya sabe quién sos. Y por fin se tiene. Ahora, yo también creo que a los que están en la justicia que empezá a marcar en los puntos también, pues no puede ser que uno que robó un pollo o robó un cable esté preso. Y a estos que robaron el futuro, le robaron la dignidad a la gente, andan por la calle como si nada. Fíjense, el gobernador Pepo se llevó más de 300 kilos de leche. El tipo de embajador lo premian. Y al tipo que robó dos metros de cable está preso. No, eso no es justo. No. No. Esas cosas creería que tendrían que terminar. No tendrían que haber acuerdos entre el político saliente, el gobernador sería acá saliente, y el entrante diría, no tendría que haber acuerdos. Cada cual que se haga cargo... El que la hace, la paga, dijo Patricia Bulli. Exactamente. El que la hace, la paga. Pues yo me acuerdo, yo me mandaba una macana y mi hijo me metía unos jazos por el lomo. Pero sí. Y no porque mi papá me va a perdonar. No, vos hiciste una macana, ligá, punto. Sí, sí. Espero que este gobernador, que está haciendo aparentemente bien las cosas, continúe con este camino. Pero el problema del gobernador a veces no es. Es la gente que lo rodea. Que lo rodea también. Se creen más gobernadores que él. Y ese es el problema también que falla cuando los funcionarios se creen dueños de la pelota. Sí, ahí está. Siempre, yo creo que la mayoría de las veces pasa eso. Sí. Pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, diríamos, bueno, estamos caminando con los nonos. Qué linda. Vamos a ir para el... porque es un tema muy largo, pero estamos caminando. Y tienen que ensayar mucho, porque viene la Bienal también, ¿eh? Viene la Bienal, sí. Tenemos un campeonato ahora en junio. Ah, qué lindo. Sí, están ensayando, pero falta todavía. Los ensayos faltan todavía. Así que, bueno, igual es un grupo nada más que van a participar, así que esos se van a tener que poner las pilas para poder ensayar tanto como para que todo salga bien. Qué lindo. Ahora, me estaba contando el profesor Alejandro Bufa, el subsecretario de Cultura y Municipalidad, que hay artistas que ya están saliendo a dar espectáculos en los distintos sectores de la ciudad, en los bares, en los panterres, para no solo alegrarle a la gente que está consumiendo, sino también para mostrar qué es lo que saben hacer. Claro. ¿Entendés? Y eso es lindo, porque darse a conocer. Ahora, los nonos, los nonos ya son reconocidos. Fíjense que hasta dónde son reconocidos, que desde Misiones está mandando saludos Romildo Villa. Gracias, Romy, por estar en contacto con los nonos. Gracias. Y en cualquier momento lo vas a tener allá en Puerto León, che. Sí, nosotros queremos ir. Aparte, Puerto León es un lugar hermoso. Las cabañas que tiene Romy son cabañas totalmente amuebladas, con un lugar hermoso que el despertar de la mañana es con pájaros. Allá no se usa el despertador. No, qué lindo. Sí, yo googleé el lugar y me encantó. Es una maravilla, Puerto León. Porque a su vez, Misiones ya tiene eso, que es acogedor, esos lugares tan hermosos. Sí. De descanso, descansa la mente, el espíritu, todo. Bueno, esperemos que algún día podamos ponernos de acuerdo. Y con el tema quizás en mayo, quizás desfilemos, porque... Ah, sí. Viste que había épocas que salíamos y desfilábamos por la peatonal. Sí, así es. Veremos a ver qué sale... Este año, qué propuesta tenemos. Qué propuesta tenemos, porque son cosas que a Sonia le sale la chispa y dice, bueno, tal cosa hacemos y bueno, eso está bien y nosotros le seguimos. Nosotros siempre estamos dispuestos a seguirles a ellos, porque tienen ideas muy lindas y siempre protegiéndonos a los adultos mayores y a todos los integrantes. Ni uno, ni uno puede decir que no se le atiende, no se le cuida, no se le mima. Todos tenemos nuestro momento y ellos siempre están pendientes de que la pasemos bien, que disfrutemos y que seamos realmente el ejemplo que la gente necesita. Qué lindo. Como adulto mayor. Qué lindo. Sí, porque siempre la gente nos recibe muy bien. En la peatonal de los negocios, por ahí había oportunidades, no había gente comprando y salían los empleados a mirar que nosotros pasábamos, ¿eh? Sí. Se sorprendían. Mirá. Y el boom fue cuando acompañamos a los patricios, a la banda de patricios. Mirá. La verdad que eso fue algo único. Mucha gente, bueno, que me conocía, me vio, otros me decían, ¿cómo no nos avisaste? Y bueno, pero todo fue todo tan de golpe. Sí. Tan de golpe que, bueno, avisé a algunos y a algunos no. No, pero ellos quedaron maravillados porque dice, ¿cómo se dio para que ustedes vayan con esa ropa celeste y blanca? Ajá. Que también lucimos en Campo Largo. En Campo Largo. En Campo Largo. Un 25 de mayo también. Un 25 de mayo que fue, fuimos invitados por la intendenta de Campo Largo. Mirá. La verdad, siempre agradecida a la intendenta de Campo Largo, que era en su momento, porque nos llevó, nos atendió muy bien. Sí. Totalmente. E hicimos nuestra presentación en el centro comunitario, en una fiesta. Sí. Y después desfilamos. Mirá. Con las instituciones, cosa que a mí me maravilló porque... Nos sentimos orgullosos. Muchas instituciones. Sí. Hasta la UNCAUS tiene ahí su... Qué lindo. Su universidad. Su universidad. Mirá. Dos universidades. Sí. Guau. Y después hasta de diseño. Qué lindo. Facultad de diseño, muchísimos. Y nosotros desfilando con ellos. Sí. Viniendo de resistencia, acompañar el desfile. Qué lindo. Eso para nosotros fue algo... Un orgullo total. Un orgullo total. Fue un día así, de mucho frío, me acuerdo. Sí. Y después a la noche bailamos, con otra ropa, por supuesto, en el escenario. La verdad, con muchísima gente. Nosotros tenemos muy lindos recuerdos de salir al interior. Qué lindo. Porque el interior nos quiere, ¿eh? Es que la gente del interior no está acostumbrada a ver estos espectáculos porque lo ve por televisión o lo ve por las redes sociales o la ve así por publicidades. Pero verla en vivo y más a los nonos con ese vestimiento que parecen princesas, como dicen los chicos ustedes, con ese vestido. Que realmente, qué lindo sería que para antes del 18, acercándonos a la fecha, el próximo viernes, que sería... El próximo viernes sería 17, mirá. El sábado. Qué lindo sería traer un vestido para mostrar, ¿no es cierto? Para mostrar con qué vestido van a estar ustedes el día sábado en la peatonal. Difícil porque, Sonia, en esos momentos se le ilumina a ella solamente qué es lo que nos va a poner. Pero no, ¿se van a poner el vestido de la patria? Sí, no vamos a poner el vestido de patria, pero no tenemos todo, todo. Ahí va a faltar... No, pero un vestido nomás. Un vestido para que le mostremos a la gente cómo son los vestidos. Sí, sí. Porque hay que mostrar cómo es el vestido. Sí, sí. Porque nosotros imaginamos... Sí. Pero yo me imaginaba una linda chica y después, bueno, no era lo que parecía. No, mentira, 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 mentira. No, no. No, pero es lindo mostrar. Es un hermoso traje. Y le podemos traer a Lali, ché, que traiga de modelo, que venga Lali. El paso la tenemos acá. Sí. Es un hermoso traje, como todos los trajes. Yo la verdad que a veces miro y pienso tan valiosos esos trajes, porque la verdad es increíble. Sí. Cómo ellos se han amañado con... La combinación que le hacen a todos los vestidos. Pero al margen las telas, cómo ellos van a comprar, cómo pasan las aduanas, porque acá no consiguen precios. Y bueno, ahora con este gobierno nacional se abrieron las importaciones, así que parte de importación. Así que si Dios quiere, a mitad de año o cerca del fin de año, ya vamos a poder ir y tranquilos, como hacíamos antes. Porque antes se hacía así. Sí. Sí. Antes vos te ibas y compraba y traías cosas buenas y baratas. Hoy, gracias a Dios, ya se empezó a hacer. Por ejemplo, ahora se puede traer cosas de aparato tecnológico, televisor, se puede traer esas cosas. Se puede traer. Y se consigue barato. Claro. Y pesar que nosotros... Y bueno, si Dios quiere, amigo, el jueves lo estaremos visitando, dice Romy Villa, desde Misiones. ¡Qué bueno! Así que lo vamos a tener acá en la radio también a él para que nos cuente también cómo es Misiones. Qué lindo compartir con él. Y en una de esas, si se queda hasta el viernes, el viernes lo traemos en el programa Los Nonos. Exacto. Sí, sí, sí. Por seguro. Sí, a ver cómo él se contactó para vernos a nosotros. Él lo está viendo en directo ahora. Él lo está viendo. ¡Qué lindo! Él lo está mirando desde Misiones, lo está mirando. Un saludo. Así que un saludo a la cabaña Santa Lucía, cabaña del sueño, che, donde usted se va y puede disfrutar de todo lo que es naturaleza pura, che. Que ahí le dice que hay costón de organizarnos más y ustedes también pueden ir. Sí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahora en este momento nuestros tiempos de nuestros profesores son acotados. Por eso nomás no estamos organizando esa salida. Ajá. Pero ya se van a organizar. No, no, sí, seguro. Claro, porque están, uno con el tema, tenemos nuestros compromisos con la comparsa. Sí. Y a su vez también de avanzar con el coro. Claro. Y también el profesor de Tai Chi nos dice que va a haber un momento que nosotros tenemos que hacer una exhibición. Yo creo que sí, aparte del coro, Tai Chi, la magia, todo hay que hacer exhibición para contagiar a los otros que vean que se están haciendo las cosas. Porque el punche dice, no, pero ellos hablan más. No, no es que hablan. No, no, no. Los trofeos hablan por sí solos, che, también. Sí, exactamente. Porque nadie regala una copa como mostró Soña y Mario ese día acá, una copa que ganaron ustedes, que fue un concurso latinoamericano. Y que son varias, que son varias. Sí, son varias. No, no. Pero al margen, Eduardo, por ejemplo, hoy estamos tocando, porque ellos están haciendo un curso de COVID, donde parte del puntaje sale del público que nos proporciona a nosotros. Pero nosotros tenemos eso, que salimos a bailar y ya de entrada nos ovacionan. Cuando entramos. Tal cual. Cuando entramos. Eso es lindo, por ahí ellos tienen filmaciones, hay filmaciones. Cuando entramos, cuando se desarrolla y cuando al final el aplauso, que es continuo, eso tiene su puntaje. Cuando nos despedimos, cuando vamos a la premiación, en todo momento nosotros tenemos aplausos, aplausos. Es algo increíble. Por ahí siempre, bueno, en su momento decía Sonia y Mario, no somos reconocidos en la provincia, pero afuera. Afuera sí, exactamente. Es algo increíble el valor que nos dan tanto los chicos, los mayores, porque la competencia hay de todas edades. Claro. Ahora, lo que hay que valorar también es lo que, la edad que tiene Sonia y Mario para estar haciendo cursos, quiere decir que nunca es tarde. Así como Eva terminando su secundaria, así como Lali, gracias Eduardo por ponerme, por proponerme como modelo para lucir el hermoso traje confeccionado por Sonia. Con nuestros colores patrios. Más vale que sí, Lali, más vale que sí. Yo creo que tengo guardado algunas fotos de ella, porque yo le saqué fotos a Lali. Así que yo en la semana te voy a mandar este, Eduardo. Sí, pero yo quiero, no fotos, yo quiero el vestido acá en el estudio y que Lali esté sentada al lado nuestro y mostrando. Porque la queremos a Lali disfrutando. Que se ponga ese vestido. Exacto, que la tengamos acá. Y es cualquiera que se pone ese vestido, porque encima el tamaño que ella usa, lo usa cualquiera. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Ahí uno confeccionaba la talla de ella. Sí, así es. Porque como ella es chiquitita, delgadita, lo demás sí nos ponemos este... Y dice Lali que es la única comparsa de adultos mayores. Sí, sí. No es murga, es una comparsa de bailarines profesionales que puntean, por puntos se aislan, estuvieron con Flavio Mendoza, estuvieron con grandes artistas. Totalmente. Y realmente quedó en la puerta la visita del senador de Mendoza, che, que en próxima, si se van para allá, lo van a recibir ahora. Exacto. Y sí, se nos descompuso el colectivo. Pero dice que si van allá a Mendoza, me contó Sonia y Mario que compraron, yo no sé si 20 o 25 cencerros, che, que le van a poner, porque se le pierden los bailarines, dice. Ay, es tan lindo y ya conocemos. Qué lindo. Como vamos ya varios años, ya conocemos los lugares que podemos ir. Qué lindo, qué lindo. Y la verdad que siempre somos bien recibidos en Mendoza. Y que es que, cómo juega la mente de uno, ¿no es cierto? Porque uno por ahí también, mientras está tomando unos mates, a pesar de que está en activa, pero por ahí están tomando mates y se le viene a la memoria ciertos recuerdos de lugares que han estado compartiendo con amigos de ustedes, compañeras de baile, compañeros. Y les sale una sonrisa de las anécdotas que se recuerdan, ¿eh? Sí. Y a Mendoza hemos ido en tráfico. Mirá vos. No una vez, fuimos varias veces en tráfico, creo que siempre fuimos en tráfico. No, no, dos veces fuimos en tráfico y después en colectivo, sí. Sí, sí, pero animarnos a ir, y no eran unas tráfico cómodas como hay esas que son grandes, no. Ajá. Estas eran, no es cierto, chiquititos, ¿eh? Pero no le interesa. No. Y van jodiendo todo el camino, como le hizo acordar la época de estudiante, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Algo así. Van jugando todo el camino. También pedimos comida, cosa que el chofer no puede decir, no pueden comer dentro. ¿Eh? Porque, ¿a quién nos va a... ¿Quién nos va a comer algo? Porque el trayecto es largo. Sí. Nos aburrimos. Sí. Este, necesitamos interaccionar todo, todo. Claro. Tanto comida, mate, té, mate, cocido, de todo, hay de todo. Sí. Ahora, hay que recordar también que cuando no tienen pueden cenar a las 3, 4 de la mañana, como hicieron esa vez, ¿eh? No. ¿Se acuerdan que cuentan ustedes que comieron a las 4 de la mañana? ¿Qué era? ¿Qué era? Un asado era, pero que ya estaba todo seco, claro. En vez de desayunar, cenaron. A las 11 de la noche nos esperaban. ¿Eh? Y, bueno, ahí se... Creo que se perdió el chofer. Se perdió el chofer. Ese fue uno de los motivos. Eh. Tomó hacia otro lado. Cuando se dio cuenta, ya está... Sabe que las autopistas... Sí. Cuando tomás una autopista mal, te bajas hasta muchos kilómetros y después recién podés... Retomar. Retomar. Tal cual. Bueno, para entonces nosotros, qué sé yo, ya estábamos... Sí. Ahora, el estómago hablaba ya. ¡No! ¿Eh? Cantaba, bailaba. Ya decía, che, ¿dónde vamos? Tengo hambre, tengo hambre. Qué lindo. Sí. Ahora, díganme, qué alegría todo eso. A pesar de todo eso, pero ustedes lo tomaban con humor. Sí. Pero totalmente. Y el dueño del local terminó brindándonos café, bombones, pastelitos. ¡Mirá vos! Pastelitos. Sí. Pastelitos. Sí. Un pastelito riquísimo. Riquísimo, sí, sí. Y me imagino el cántico de ustedes y los chistes y la alegría. Sí. Qué lindo. Realmente revolucionario. Qué lindo porque son anécdotas que le queda a uno y son recuerdos hermosos que vivieron. Sí, sí. Eso es lindo. Siempre es algo nuevo ocurre. Y siempre pasa algo en los viajes. Siempre pasa algo. Siempre hay algo para contar. Hay algo para contar. Siempre. Siempre. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más recuerdan a veces de otra anécdota parecida así? En esa oportunidad creo que... O en otra, en otra. ¿Qué es lo que le quedó grabado de un viaje, de un lugar? Anterior a eso, no terminábamos las blusas. Ah, sí. Íbamos bordando. Íbamos bordando. Ah, mirá vos. En el colectivo íbamos bordando. Sí. Qué lindo. Y llegamos allá y le tuvimos que ayudar a las otras compañeras que todavía no terminaban. Entonces una manga a uno, otra manga a la otra y bueno, ahí cosíamos todo. Guau, qué lindo. Pero terminamos, lucimos unas blusas todas bordadas con lentejuelas de distintos colores. Ajá. Preciosas, preciosas. Claro, esa es una de las blusas que casi no podemos usar porque muy pocas ya tenemos. Claro. Que quedamos, que tenemos la blusa esa. Sí. Es bordada con lentejuelas, la verdad, una cosa maravilla. Qué lindo. Y lo que demoraban algunas es que hay gente que no es hábil para el bordado. Sí, sí. Todo tiene su forma. No es que sea uno que sea demasiado habilidosa, pero el tema es saberlo hacer. Sí. Pero hay otras que no saben hacerlo directamente. Entonces lógico, le cuesta más y bueno, hasta que terminó ese, le ayudamos a la otra y después a la otra y bueno, se fue pasando el tiempo. Y sí, fíjense lo que dice Lali, recuerdo que jamás olvidaremos cada actuación una anécdota distinta y siempre con alegría sana. Sí, sí. Y aparte, hablando de bordado, hay médicos que a los adultos mayores le manda tejido o bordado para el estrés, para estar ocupado. Nosotros bordamos blusas y bordamos polleras. Y hay hombres adultos mayores que hacen crochet rápido, hacen cosas lindas. Y también... Porque todo es mixto. No es que es de la mujer nomás. No, porque... Cuando hicimos flores, por ejemplo, de goma eva, también ayudaban los compañeros. Claro. También ellos colaboraron. A mí, por ejemplo, me gusta lavar los platos. Sí, qué bueno. Me apasiona lavar los platos. Y barrer la vereda. Eso es lo que me cargan a mí. Me dicen, vos harías barrer la vereda para chumearnos. Exacto. Pero a mí me encanta, me encanta, me gusta, me gusta. Y dicen, no, eso es para las mujeres. Ah, qué mujer, a mí me encanta y punto. Y hay que hacer lo que a uno le gusta. Exacto. Esa es la satisfacción de cada uno, ¿no es cierto? Hacer lo que le gusta. Y colaborar también. Y colaborar también. Sí. Y de paso, uno sale y se distrae, como te dicen, de chusma. Pero no solo de chusma, uno también se distrae viendo que vio un pajarito, una paloma. Sí. Vio una rama del árbol. Mi hijo me dice, cuando te vas a hacer las compras, necesariamente tenés que llevar dos horas, te tiene que llevar. Pero te encontrarás con uno, con otro. Y que a mí me encanta pasear con mi perra, por ejemplo. Me apasiona pasear con el perro. Me gusta, porque me divierto con el perro. Aparte me hace mover también, ni camino, ni camino. Hago tres, cuatro kilómetros con el perro. Pero me divierto. Claro. Aparte que el animal se divierte, yo también me divierto. Eso sirve el doble para la salud. Sí. Dice Lali, yo solo bailo y disfruto tremendamente, dice Lali. Qué lindo, qué lindo, Lali. Qué lindo. Sí, es así. Yo traje la poesía que prometí. A ver, vamos a leer la poesía que nos tiene preparado Eva, che. Y va para Lali esta. Le dedico a ella. Así es mi vida. Mis deberes caminan con mi canto. Yo soy y no soy. Ese es mi destino. Yo soy si no acompaño los dolores de los que sufren. Son los dolores míos. Porque no puede ser sin ser de todos. De todos los callados oprimidos. Vengo del pueblo y canto para el pueblo. Mi poesía es cántico. Castigo. Me dice, perteneces a la sombra. Tal vez, tal vez. Pero a la luz camino. Soy el hombre del pan y del pescado. Y no me encontrarás entre los libros, sino en las mujeres y en los hombres. Ellos me han enseñado el infinito. Pablo Nervía. Qué linda poesía, che. Muy bien, muy bien. Qué linda poesía, eh. Para Lali, che. Qué lindo, eh. Qué bueno. Y, che, Percha era poeta también. Sí. Sí, sí. Poemas. Hacía versos muy lindos. Qué linda. Y los recitaba una maravilla. Sí. Y tenía una memoria increíble. A pesar de los años que tenía Percha, es increíble la memoria que tenía. Mirá vos. Y él, había otra cosa también que compraba a los jurados porque también le recitaba sus poemas. Sí. Qué lindo. Sí. Qué linda. Qué cosa maravillosa recordar. Yo siempre dije que la persona que se da vuelta y mira, siempre tiene que mirar dos cosas. Primero, de dónde viene. Y segundo, dejar huella para que los que vienen detrás sigan. Pero huellas que realmente hagan al progreso, a la cultura, al bienestar de la sociedad. ¿Entendés? Dejar el buen nombre grabado para que los hijos o la familia se sienta orgulloso. Eso es los deberes de un ser humano. Dos cosas que hay que hacer. Dos cosas. Así que, dicho esto, son las 21, casi 50 minutos y prácticamente ya nos queda nada, che. No nos queda nada. Leímos poesía, contamos anécdotas, nos reímos un rato, comentamos. Estamos interactuando con gente de Misiones, con gente de acá, con Lali, con Romy, con todo, che. Así que, gracias a todo lo que siempre nos sigue. Y sabemos que de Tierra del Fuego también nos sigue Ariel, nos sigue Cari. Ellos son fanas prácticamente de los nonos todos los viernes. Así que, muchísimas gracias. Saludos a la gente de Tierra del Fuego, a la gente de Misiones, a la gente de donde nos está mirando. Porque tienen que venir a disfrutar esta Bienal 2024, porque ahí también van a estar los nonos. Pero ustedes lo quieren ver. El 18 de mayo van a estar en la peatonal. Pero no se apuren. El 17 van a estar acá el próximo viernes para cuando, le digamos, aquí comienza otro programa de Fundación Los Nonos. Así que, tu saludo y tu despedida, Delia. Bueno, muchas gracias, audiencia. Muchas gracias a la gente de Misiones, de Tierra del Fuego, que nos siguen. Nosotros felices que nos sigan, que nos apoyen, porque eso es importante. Y que también difundan y que también lo hagan en su lugar. Así, haciendo cualquier cosa, pero ocupándose de los mayores. Que para que no estén solos. Realmente, a veces decimos, nos sentimos bien. Pero juntarnos con nuestros pares, compartir, es algo lindo, muy gratificante. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Dale. Eva. Gracias a la audiencia. Lali, un beso grande. Esta poesía te la dediqué a vos. Todo bien. Gracias a todos los que nos ven y que nos miran y que nos siguen. Gracias a todos los que siempre, y ellos ya han nombrado, los que nos siguen, los que siempre están atentos. Y también gracias a aquella gente que después de que queda grabado el programa, los miran tranquilos desde su casa y comentan también. Gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. A disfrutar la vida, así como lo hacen lo de la comparsa. Los nonos disfrutan la vida, che. El lunes vamos a estar a partir de las 20 horas con una invitada especial de la Municipalidad de Resistencia. Ella es concejal de la Municipalidad. Ella es Analia Verón, que nos va a venir a contar su análisis de gestión de estos primeros cinco meses en la Municipalidad de Resistencia. Así que será hasta el próximo lunes, si Dios quiere, buen fin de semana y a disfrutar. Che, vacúnense contra la gripe, eh. Mire que ya se están vacunando todos. Gracias y hasta el lunes, si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.